Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás Nadie las arrebatará de mi mano Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre El Padre y yo somos uno Palabra del Señor Hoy estamos celebrando el día domingo del buen pastor Y por tanto toda la liturgia nos habla de eso, del buen pastor Para recordarnos con palabras del Evangelio Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Cuentan de un soldado romano que estaba a punto de suicidarse Como muchos soldados muchas veces es lo que intentan suicidarse Después de una experiencia terrible de guerra Que a nadie le gusta la guerra Todo el mundo como que a veces se entusiasma Pero quien ha tenido la experiencia de la guerra Es verdaderamente fuertísima Y más hoy que ven de manera tan ensangrentada Y casi desde la noche al día Del segundo al segundo Ven desastres tremendos Antes los desastres eran similares Porque era cuerpo a cuerpo y acabar todos exterminados Era igualmente una experiencia terrible Aquel soldado quería suicidarse Sin embargo cuando cambió de general El ejército y empezó a ser Julio César El general del ejército Y por tanto con todo lo que Julio César era De entusiasmante De motivador De enseñarles los valores Por los cuales verdaderamente luchar Y no luchar por otros valores Que eran contrarios a la patria Pues después le preguntaron A este mismo soldado Si estaba en la misma idea Y nada más respondió Ahora sí que tengo vida Y la tengo abundantemente Con este nuevo general Nosotros de manera similar Si queremos verdaderamente tener vida Y abundante Y no estar pensando en el suicidio O cosas similares Pues tenemos un gran general Que es Cristo Ustedes oyen por ahí Pues que estos son cristianos Aquellos también son cristianos Los otros también son cristianos Pero cristianos en realidad Quienes fueron los primeros En ser llamados cristianos Los católicos Que ahora nos llamamos católicos Por ser la religión universal Pero cristianos fueron los primeros En llamarse en tiempo de Jesucristo Al morir Jesucristo Cristianos por seguir a Cristo Hoy muchos dicen Yo también soy cristiano Como tú Seguramente han oído esa frase Yo también soy cristiano como tú Yo sigo a Cristo Y nosotros como que nos quedamos turbados Y decimos Ay, pues quien tendrá la razón Él también es cristiano como yo No Nadie es cristiano como tú Cristianos verdaderos Son los que siguen a un Cristo Verdadero No un Cristo inventado El Cristo verdadero Es el Cristo que es Hombre y Dios No un Cristo que es revolucionario Un Cristo que es un gran pastor Un Cristo que es un gran profeta Pero que se nos olvida Que también es Dios Y a veces andamos rebajando El Cristo verdadero Y lo vamos acomodando A un Cristo a mi manera Un Cristo que me da la razón A mis tendencias Un Cristo que me dice Y que puedo hacer lo que puedo hacer Total, no pasa nada El Cristo es muy bueno Y vamos inventándonos un Cristo Que no es el Cristo del Evangelio El Cristo del Evangelio Como dice aquí Es la puerta A través de la cual Tenemos que pasar El Cristo verdadero Ya los primeros Que escucharon a Cristo Se turbaron Cuando le oyeron su mensaje ¿Cómo es posible Que este Perdone los pecados? Si solo Dios Puede perdonar los pecados ¿Cómo es posible Que este perdone los pecados? Pues por eso Los perdona porque es Dios Por tanto ¿Cómo es posible Que yo me acerque A un sacerdote Que representa a Cristo A que me perdone los pecados? Pues porque no es un hombre Está representando a Dios Y Dios es el que perdona Los pecados Pero a veces Nosotros decimos Ah no Yo me entiendo con Dios A solas Pero Dios Ya nos dijo Tiempo atrás A su manera Pero nos lo dijo Que no hay Teléfono rojo En el despacho De papá Dios No hay teléfono rojo Que yo me puedo Eso Enchufar directamente Con él Tampoco tiene conexión High speed De internet Donde yo me puedo Conectar con él Y directo Y tampoco tengo Network Directo con él Conexión rápida Por cable No existen Esas conexiones Con Dios El que quiera entrar Tiene que entrar Por la puerta Y entrar por la puerta Es Jesucristo Y aquellos A quienes Jesucristo Les dio el poder De representarlo Por consiguiente Yo soy el pastor Y no solo dice Que él es el pastor Sino además En segundo lugar Nos dice Que las ovejas Escuchan su voz A un mercenario No le hacen caso No conocen La voz de los extraños Esta imagen Del pastor Y que conocen su voz Y la escuchan Esta es muy familiar Al pueblo judío Y tan familiar Que precisamente Papá Dios La agarra Como una manera De expresar Lo que él es Dice un gran maestro Que fue a visitar Y darse un paseo Por Judea Por Israel Y dice Ah Ahora comprendo Por qué Jesucristo Usó esta imagen Del pastor El buen pastor No duerme Si oye ruidos De hienas O de lobos O ruidos No duerme Está vigilante Encima de su bastón Vigilando Donde y por donde Viene el enemigo Para poder Evitar El riesgo De sus ovejas Y las lleva Y las encamina A pastos Saludables Solamente Con un silbirito Propio Que a él Entienden O con una Campanita Que a él Entienden O con la voz No sé si ustedes Han ya hecho La experiencia De un perro Que sea Amaestrado Domesticado Y le dice el amo Sit Y se sienta Down Y se acuesta Rob Y te trae El trozo De soga Give me the ball Y él va rápido Y tú estás oyendo Todo lo que el amo Dice Y de repente Tú le dices Sit Y el perro Ni se sienta Down Y el perro Sigue igual Pero ¿Cómo tú le estás diciendo Sit Lo mismo que le dijo el amo Y tú le dices Sit Y el perro está ahí Nada más mirándote a ti A ver ¿Quién será ese? Sit Down Y el perro Nada más te mira Y sigue igual Ni se mueve Si le estoy diciendo Lo mismo que le dice el amo Ah Pero tu timbre de voz Es muy diferente Aunque le digas Las mismas palabras No conocen La voz de los extraños Las ovejas No conocen La voz de los extraños Y no saben guiarse Por la voz de los extraños ¿Quién sabe Qué pasará Si un extraño Y a dónde me va a llevar La oveja Se cuida Igual Es para nosotros La voz de los extraños No la conocemos Nosotros sabemos Quién es el pastor Y aunque nos hable A veces muy claro Aunque a veces nos duela Preferimos que nos hable Claro Y que nos duela Si somos verdaderas ovejas Pero si ya somos ovejas Que no andamos tan bien Andamos medio desviadas Entonces preferimos No oír la voz del pastor Porque como nos habla Claro Mejor preferimos Buscar un pastor Que nos diga Lo que nosotros queremos Un buen día Le escuché A un pastor Protestante Decir Él es mi amigo mío Y me dice Ustedes son diferentes Ustedes son pastores Están ahí Por un tiempo Cuatro Cinco Seis años Pero nosotros Estamos aquí Dice Estamos aquí Somos pastores Y me dice así Estamos aquí Pero si no les gusta Al pueblo A la comunidad Lo que yo digo Pues me echan Entonces tengo que andarles diciendo Como lo que a ellos les gusta Tengo que andar Como acomodándome a ellos No me dijo Tengo que decirles mentiras Pero casi casi Como que me lo estaba diciendo Entre palabras Y otro buen día Esto ya es más extraño Resulta que me encontré Un pastor De una iglesia cristiana Y era católico Que haces tú de pastor allá En una iglesia Que no es la tuya Me pagan Les gusta lo que yo les digo Y me pagan Vamos acomodando Esos son pastores El que acomoda El mensaje O el que dice Lo que debe ser Entonces Hay que ser bien claro Hay que ser como Jesucristo Claro Pero querer Decir que el pecado Es pecado Pero amar al pecador Al que hay que rescatar Como le dijo A María A Magdalena Le dijo Mujer Nadie te ha condenado Tampoco te condeno yo Pero no vuelvas a pecar No sea que te suceda Algo similar o peor El buen pastor Habla claro Y las ovejas Escuchan su voz Porque él Verdaderamente Las quiere Y las lleva Por buen camino Y aquí hay algo Misterioso Que nos dice El evangelio Algo que no había Nunca caído En la cuenta Y que Mientras estaba preparando Estas palabras Para ustedes Me di cuenta De algo maravilloso Yo soy la puerta Dice el evangelio Quien entra por mi Se salvará Y dice Dos palabritas más Y podrá entrar Y salir Es decir Aquí Se puede entrar Y salir Porque el señor Te invita libremente Quieres venir Te llama No quieres venir Puedes salirte El señor No te va a decir Más que Hijo mío Esa es tu decisión No quieres estar aquí Pues puedes irte En otros sitios No es tan así Puedes entrar Pero Salir Tienes la misma libertad Con que te inventaron Para entrar Para salir O ya te están diciendo Otra cosa Si te quieres ir Nos está hablando Claro Jesús Jesús Y es claro Y nos dice Yo soy el buen pastor Soy la puerta Puedes entrar Te dejo entrar Pero si quieres salir También te dejo salir Quieres venir conmigo Y seguirme Vente Esto es lo que yo te pido No te gusta Puedes irte Tú podrás sentir La tristeza De perderme Eso es una decisión Tuya Puedes encontrar Otros pastos En otro sitio Pero los pastos Que yo te doy Son tan saludables Que verdaderamente Tú lo vas a notar Por eso Cuando muchos se van Y dicen Ah no Acá sí se vive Acá ya no me emborracho Acá no sé qué Aquí sí se hace Pues cuando yo me cambio De religión Y digo Pues yo era católico Yo muchas veces Les digo ¿Eras católico? No No eras católico Decías que eras católico Si es de uno De un lugar Soy del Señor Tengo que ser del Señor En todas Cuando me va bien Y cuando no va tan bien ¿Por qué? Porque de verdad El Señor Aunque por momentos Me hace pasar Por circunstancias difíciles El Señor está ahí Y con Él tengo la vida Y la tengo la vida En abundancia ¿Cuál vida? La de mi espíritu La de mi corazón Qué hermoso es pues Esta figura Del buen pastor Yo soy el buen pastor Yo los conozco A cada uno de ustedes Dice el Señor Y para cada uno de ustedes Les tengo algo preparado Es muy personal Y estoy esperando El momento Para cada uno Por eso Cuando alguien de ustedes Vuelve Y vuelve todo Como adolorido Yo siempre le digo Dale gracias Gracias a la Virgen Que otra vez Estás aquí Y con los mismos brazos Que ella Tristemente Te permitió Que te fueras Con brazos más abiertos Está ahora Recibiéndote Sin decirte Nada O decirte Tan poco Que te sientes tan mal Porque fuiste tan malo Con ella Pero ella no te lo reclama Igual es Jesús Te recibe Con los mismos brazos Mejor abiertos Que cuando te fuiste Sin decirte Absolutamente Nada Y cuando Jesús Calla Es cuando más duele Porque como que Esperaríamos Que nos diera Una buena regañada Es como el que Entra al confesionario Hay unos que entran Al confesionario Conmigo No sé si les pase Con los otros Y dicen Pero no me vaya a regañar Y esa es su primera frase Pero no me vaya a regañar Muchas veces respondo Pero si el regañado Hijo mío Eres tú Tú solo te has regañado Tú solo has vivido El tiempo que has querido vivir Lo has vivido mal Tú solo Estás viviéndote En una realidad No El pastor Jesús No es así No regaña Agarra la oveja La carga Y le da vida En abundancia Y hoy de eso Es lo que descubrimos Yo soy el buen pastor Y te traigo vida Y la vida En abundancia Amén Amén Gracias por ver el video.